Les presentamos las noticias de hoy viernes 10 de febrero. Municipalidad de Guatemala retirará propaganda en la vía pública. La Municipalidad de Guatemala informa que el Tribunal Supremo Electoral le instruyó el retiro inmediato de publicidad política colocada en postes de la vía pública del municipio y solicita a partidos que colocaron que lo retiren de forma voluntaria en un plazo de 48 horas. La medida tiene como base el artículo 196 literal B de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que establece que la propaganda se podrá colocar a partir del 27 de marzo. Rusia lanza el mayor ataque con misiles desde el inicio de la invasión Ucrania. Rusia ha lanzado durante la madrugada de este viernes el mayor ataque con misiles contra Ucrania desde que se inició la invasión del país hace casi un año, según el ejército ucraniano. El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania ofreció estos datos sobre el masivo ataque que vive hoy el país en declaraciones a la televisión local que recoge la agencia Ucranfor. Más de 21.000 muertos en el sismo de Turquía y Siria. Los equipos de rescate rebuscaban entre los escombros casi 100 horas después del masivo terremoto que golpeó Siria y Turquía, uno de los más mortíferos de la región con más de 21.000 víctimas. Los primeros envíos de ayuda humanitaria de la ONU llegaron el viernes a Siria, pero las posibilidades de encontrar personas con vidas se apagan una vez expirado el periodo de tres días que los expertos consideran crucial. Manifestación en memoria de 18 fallecidos en Perú termina con casi 50 heridos. La manifestación que habitantes de Juliaca realizaron para conmemorar la muerte de hace un mes de 18 civiles en protestas que exiguen la renuncia de la presidenta de Perú, Tina Buluarte. Terminó con casi 50 heridos, incluyendo policías y menores de edad. Fiscalía determina asfixia por sumersión en muerte de 14 migrantes en México. Los 14 migrantes cuyos cuerpos fueron localizados en las aguas de un río en el estado de Nuevo León, norte de México. Murieron de asfixia por sumersión, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado. De acuerdo con las autopsias practicadas por un perito médico forense adscrito al Servicio Médico Forense de la Fiscalía, los cadáveres no presentaban huellas de violencia. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fe Love.